Somos un millón de guerreros, el ejército del Señor. Hola damas y caballeros, amigos y amigas, bendiciones, bendiciones, les habla el Pastor Eustiquio Mosquera. Un grato saludo, cordial saludo para todos ustedes desde Santa Fe de Bogotá. Alguien me llamó y me dijo, antes Pastor y ahora Nutricionista, no soy nada de los dos. Más sin embargo, soy una persona que ama a Dios, a la gente y quiero hacerle bien con mi testimonio. Todo comenzó cuando Dios hizo la obra en el aeropuerto de Panamá hacia Colombia. Por eso estoy emocionado, hace unos días estaba hablando de la palabra de Dios, pero quiero tomar unos días, unos temas aquí para compartir con ustedes acerca de la nutrición, de la nutrición. ¿Qué es lo que es? Pues yo no sé mucho, pero hay un dicho popular, el cual dice, ¿Sabios tiene la Santa Madre Iglesia? Preguntarle a ellos. Así es que yo tengo una persona que ha estudiado, sabe del asunto, nos ha enseñado, y es nuestro amigo Andrés. Muy buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes. Mucho gusto, qué alegría acompañarlos en este espacio, claro que sí. Andrés, contento que usted, óyame, hubo un éxito impresionante en el audio pasado, grabamos uno, ¿no? Sí, señor, perfectamente. Uno solito, ha habido un éxito, la gente preguntando, y quisiera que compartamos más con la gente acerca de la nutrición. ¿Qué es la nutrición, papá? Bueno, realmente la nutrición es lo que necesitan nuestras células. Nosotros creemos que nosotros somos los que comemos, pero realmente el que se nutre o el que come son las células. Usted tan solo lleva la comida a su estómago, y su estómago hace un desdoblamiento de las moléculas que se convierten en glucosa, que se convierten en nutrientes, que se convierten en que son aminoácidos, y las células son las que llevan esa utilización de esos componentes. Entonces, realmente cuando usted se nutre, cuando usted come, le está llevando nutrientes a la célula para poder construir músculo, para poder construir hueso, para poder construir todas las partes funcionales de nuestro cuerpo, los tejidos, circulatorio, las defensas, pero todo es a raíz de la buena nutrición. Le voy a hacer una pregunta, yo no sé si le vaya a gustar a usted o a los oyentes, ¿puede darse el caso de haber nutrición para el mal? Claro que sí, por supuesto. Explíqueme eso, porque para mí es nuevo. Claro, por supuesto. Si usted no nutre como deben ser sus células, está creando la enfermedad. Oye, usted nos hablaba de los carbohidratos y muchas comidas negativas. ¿Será que eso nutre el cuerpo para mal? Pues mire, ¿qué pasa? Comer demasiados carbohidratos en forma de alimentos procesados. Ojo, pastor, mire, aquí hay un factor y es que hoy en día lo que encontramos son alimentos procesados. ¿Cómo así? Explíqueme eso, ¿por qué? ¿Procesado? Cuando usted coge una papa, cuando usted coge una yuca, cuando usted coge una porción de alguno de los alimentos que vienen de la naturaleza, ya viene procesado. Tiene químicos, tiene venenos. Adicional a eso, de que ya viene procesado por la parte química, ya muchas veces ya no vienen con la misma cualidad nutracéutica o nutricional en los componentes, en hierro, en minerales, en aminoácidos. O sea, la alimentación de hoy en día ya no es la misma alimentación de hace 50 años. Hace un tiempo yo escuché y vi por las noticias que algunos riegos desembrados, desembríos en la sabana de Bogotá, sacaban el agua y regaban del río Bogotá. Claro. ¿Será eso alimento para mal? Eso, eso ocasiona también condiciones. Ahora, cuando los alimentos procesados con altos contenidos de almidón, ojo, mire, doctor. Pastor. Pastor. Cuando vienen con contenidos de alto almidón, o azucarados, puede aumentar las calorías totales. Y esto lo que hace es que puede llevar a un aumento de peso. Y también puede evitar que consumas suficiente grasa y proteínas. ¿Por qué? Porque comemos más carbohidratos, más arroz, más papa, más yuca, más plátano, pan, harinas refinadas, la arepa, todo esto que es refinado y que viene con bajos procesos nutricionales. O sea, que no lo nutre como debe ser. Y como viene ultraprocesado, usted va a un supermercado y lo único que le sirve es lo que está en la nevera prácticamente. Y lo que es algo medio vegetal, porque ahora lo de la nevera tampoco hay algunas cosas que vienen ultraprocesados con químicos. Por ejemplo, esas grasas, esas mantequillas, que son margarinas, pero que le dicen que es mantequilla, pero eso es margarina, eso es una falsedad. No hay nada como la mantequilla de vaca. Entonces, cuando usted ya ve qué es lo que va a llevar a su boca, usted no puede llevarse cualquier cosa a su boca. Y eso es lo que lamentablemente llevamos. Mire, usted come un pan. ¿Qué trae el pan hoy en día? Muy diferente al pan de Cristo de hace dos mil años. Levadura. Bueno, el pan que era antes era una harina que no tenía procesos genéticos. O sea, porque hoy en día la harina ya la tratan genéticamente. Entonces, si usted va a mirar el pan de la panadería, tiene tratamiento genético. Aparte de eso, el pan como lo hacían antes, con agua, con sal y harina. Y con eso lo horneaban. Ahora, hoy en día eso no se le puede llamar pan. Eso tiene químicos, tiene conservantes, tiene mantequilla vegetal o aceites vegetales que no son nada buenos. Son antes, todo lo contrario, inflamatorios para el cuerpo. Y estos son factores que afectan nuestra salud sí o sí. Usted me quiere, perdóneme, yo voy a ponerme de parte de lo que yo no sé. ¿Me quiere quitar usted la arepita, el plato de arroz? ¿Me quiere quitar el chunzullo de la vaquita frita, la tripita de vaca? No, no, no. Yo no le quiero quitar nada. Yo quiero decirle que su cuerpo necesita una nutrición especial para usted. ¿Por qué motivo? Si usted va a comer pan, ¿qué clase de pan está comiendo? El que prepara y que usted no sabe qué le echan o si usted va a preparar un pan con harina de espelta, por ejemplo, que no es genéticamente tratada. Con algunas harinas que la persona que entra en comunicación con nosotros le vamos a decir cuáles. Por ejemplo, el pan, la harina de almendra. La almendra es hermosa. Venga, yo estuve viendo en estos días que usted nos enseñó aquí a hacer un pan, pero es que es pan, pan, pan y no es de harina. ¿Cómo es? Eso es pan de almendra. Por ejemplo, coges la harina de almendra, tú compras almendra, la muele, sea en la licuadora o en un molino. Y a eso le pones cuatro huevitos, cien gramos de almendra, cuatro huevitos, le rayas queso y sal y lo horneas en la air fryer o en una ollita o en un horno y quedó pan delicioso, nutritivo y saludable. Eso sí es un pan nutritivo, igual con la harina de espelta, con la harina celta también le puede ayudar. Hay una teoría o una mala aplicación contra el huevo. Y usted nos ha enseñado una cosita extraña y a mí me ha ido bien con eso. Claro. Que no debería comerse uno más de un huevo al día y yo veo que usted come más. Claro, claro, claro. Mire, el comer huevo es muy beneficioso para la salud debido al contenido de vitaminas y proteínas que aportan el organismo. Pero, ojo, el problema es que usted no se come el huevo solo. Usted se lo come con arepa, usted se lo come con pan, usted se lo come con café, con azúcar, usted lo come con chocolate dulce. Todo lo bueno del huevo automáticamente se daña cuando usted lo combina con un carbohidrato o con algo dulce. ¿Por qué? El huevo es el mejor alimento considerado para la humanidad. El huevo es lo mejor y es lo más barato. Usted puede desayunar con huevo, puede almorzar con huevo, puede comer con huevo, pero no lo combine con carbohidratos. Porque automáticamente se activa la glucosa. Pues, bueno, todo lo que comemos en carbohidratos se convierte en glucosa, se convierte, activa la insulina y guarda todo como grasa. Y ahí sí es un enemigo el huevo. Aparte de la empresa donde estamos ahora, que es APLGO, yo necesito hacerle otras tres preguntitas más. ¿Cómo sería entonces un desayuno sano y nutritivo, además de lo que la gente lo va a buscar a usted? Pastor, dígame usted qué desayuno esta mañana. Ah, bueno. Oye, estoy súper satisfecho. Comí el pancito este licuado, el que usted vino y nos enseñó aquí en casa. Tomé cafecito negro, una porción de queso y me siento bien. Eso fue todo. Exacto. Imagínese que el Departamento de Agricultura remarcó que los huevos son una fuente importante de proteína. De hecho, la mayor que existe, superior a la carne roja, uno grande puede contener hasta 6 gramos de proteína. O sea, consumir huevos es lo mejor. Ahora, incluso posee ácido fólico, pastor. Contiene zinc, tiene hierro, tiene vitamina B12, vitamina D, vitamina A, tiene vitamina B2, contiene colina. Que estos son elementos que nuestro cuerpo adquiere para el buen funcionamiento cerebral, para el buen funcionamiento ocular, para el sistema inmunológico y la formación de góbulos blancos. Entonces, el comer huevos es buenísimo. El problema es que no lo comemos con arroz. El problema es que lo comemos con pan, con arepa. Ahora, comas el huevito solo. Huevitos con champiñón, huevitos con espinaca, huevitos con mantequilla, huevitos cocinados. Si usted desayuna, por ejemplo, un desayuno como el que usted acaba de hacerse, desayuno huevitos cocinados, con aguacate, puede ser un muy buen acompañamiento, una porción de queso y... Pan de almendra. Y pan de almendra lo puede hacer. Es un nuevo para mí. Ahora, la vitamina D que necesita una persona, el 64% lo aporta al huevo. Es indispensable para la absorción del calcio. Además, contiene el 14% menos colesterol. O sea, cuando usted se come el huevo, el huevo le aporta un colesterol, pero es saludable, es muy bueno. Pero, ojo, mire, si usted se come dos huevitos con arepa, se tiró el huevo. Porque la arepa le activó la glucosa y lo convirtió en colesterol malo. ¿Cuánto es lo recomendable? ¿Cuántos huevitos y cómo debe comérselo uno a diario? Según el peso, según la edad, según la estatura, entre 6 a 8 huevos al día. ¿Cómo? 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 ¿6 a 8 huevos al día? Ahora, cuando usted, por ejemplo, mira, tuvimos una paciente de nuestra organización con un problema de osteoporosis en la cadera, terrible. Y consumiendo 15 huevos diarios, 15 huevos diarios, 5 y 5 y 5, logramos levantarla y no evitamos la operación. ¿Por qué? Porque le estamos dando lo que necesita el cuerpo. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿el almuerzo? Bueno, el almuerzo, verdura, ensalada, proteína y una pequeña porción de carbohidratos. El problema es que el almuerzo que nosotros comemos es la montaña de arroz, el platado de sopa con papa y yuca. En el arroz va con pasta y le echan papa salada. O sea, hacen unas combinaciones de carbohidratos que nosotros lo que estamos es llevando al cuerpo a la enfermedad. Así nosotros no queramos, pero lo estamos llevando. Entonces, en este caso, el almuerzo, mira, ¿cómo te pareció el almuerzo de hoy aquí en tu casa? Extraordinario. Mira, fue una porción de pollo, muy buena porción de pollo. Sí. Era brócoli con tomate, cebolla, muy bien guisadito, un sabor exquisito y medio envuelto. Ese fue el almuerzo de hoy porque al almuerzo podemos comer una pequeña porción de carbohidratos. Bueno, ahora sí vamos a la parte negativa. Ahora, ¿cuál sería el distintivo? ¿Cómo se nota la gente que ya está a punto de sufrir enfermedades como leucemia, azúcar, situaciones de corazón? Claro, mira, lo que pasa es que nosotros al cuerpo no le estamos dando la oportunidad de recuperarse. El eterno nos envió sanos. El eterno nos envió perfectos. Y lamentablemente, qué pena con los papás, nosotros de papás, somos los que le creamos la enfermedad a nuestros hijos. Usted no le hereda la enfermedad, pero sí se la da. Usted le da azúcar, le da panela, le da miel, le da de todo, no hay combinaciones necesarias. Un niño necesita azúcar a la semana una pequeña porción. Y muchas veces en una sola comida o en un solo dulcecito es la azúcar de toda la semana. Entonces, ahí creamos un niño enfermo con desórdenes metabólicos. Y aparte de eso, creamos un niño enfermo con condiciones de ansiedad y en necesidad a la adicción al azúcar y todo ese tema. Y además, no solamente el azúcar. Igual en la panela, igual en la miel, igual porque ya luego no puede consumir nada si no tiene dulce. Porque ya es adicto por la liberación de dopamina, que es el mismo efecto de la marihuana, la cocaína y el trago. Es lo mismo. Wow. Yo sé. Ahora le voy a preguntar un ratito más acerca de la dopamina. Pero hay un informe por ahí que los países de mayor obesidad son Estados Unidos, México, Ecuador. Y eso está llegando aquí a Colombia. ¿Cómo se puede distinguir una persona? Usted nos ha hablado un poco que se le nota mancha en el cuello, gordísimo, se pasan de peso. ¿No podría hablar un poquito de ello? Claro. Mira, pues, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tu cuerpo es inteligente y el cuerpo comienza a avisar. Si usted tiene un área... Mire, pastor, mírese hacia abajo. El abdomen. Si usted tiene el abdomen pronunciado, así tiene usted su corazón. Si usted tiene abdomen alzadito, así tiene usted su corazón. En ese mismo, así mismo está por la parte interna. ¿Por qué? Porque en las vísceras se conserva la grasa visceral, que es la más peligrosa, y así mismo la tiene en el corazón. Ahora, ¿cómo también lo podemos identificar? En el caso de los hombres, si su circunferencia en el abdomen supera los 88 centímetros, ya tiene un metabolismo con problema, ya tiene hígado graso, ya está desarrollando una prediabetes. Eso ya lo está haciendo la persona. Usted es una persona con más de 88, ya llega. Yo, por ejemplo, yo que me cuido, yo vengo en un proceso de construcción de nutrición. Yo ya voy en 90, pero es que mi abdomen, mi área abdominal era de 120. Yo tenía una barriga de camionero. Yo oí un testimonio suyo que eso sí me dejó impresionado. Bueno, háblenme un poquitito, ¿por qué camionero? ¿Qué era lo que usted comía? ¿De qué se sustentaba? Yo comía, yo comía papa, yo comía yuca, yo comía arroz, yo comía plátano, yo comía de todo lo que me apareciera. Si usted dejaba, me le comía lo suyo también. Aparte de eso, pues yo conducía camiones, bucetas, taxis. Entonces yo todo lo que hacía era del carro a la casa y de la casa al carro, y paraba en los paraderos. Y en este caso, donde habían camiones, yo me metía ahí y me comía las taraqueladas de comida. Entonces, pues eso es lo que uno está cosechando de enfermedad. Ahora, hay tipos de alimentos que engordan, que son los tipo E, y hay alimentos tipo A que ayudan a adelgazar y son enemigos, son amigos del metabolismo. ¿Por qué no dejamos eso para el próximo audio? Usted esta mañana le dio algo a unos vecinos que yo nunca lo había oído. Lo podía tocar en el próximo audio, porque esto es impresionante. Ya van 17 minutos aquí con nuestra gente. ¿Hay algo más que usted quiera darle como solución? Claro, mire, hay que lograr identificar qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted necesita, y atrás de ello podernos ir a lo que usted va a mejorar. Los alimentos excesos de carbohidrato, que son los tipo E, se engloban en grupos muy sencillos, carbohidratos, carbohidratos refinados y azúcares. Ahora, el exceso de carbohidratos, porque cuando usted consume carbohidratos activa la glucosa, más exceso de insulina, eso es igual a grasa. ¿Cuál es el matrimonio entre insulina y carbohidratos? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted consume el carbohidrato, todo se convierte en glucosa. Cuando usted, a la punta de su dedo, en su dedo del pie, mire, aquí se las, mire, este dedo del pie, ahí ya no llega el pedazo de yuca que se comió. Ahí ya no llega el pedazo de arepa que se comió. A su cerebro no entra, no entra el pedacito de la porción de arroz, sino que el cuerpo metaboliza en el estómago y desdobla los componentes y todo lo convierte a glucosa, en los carbohidratos. El arroz, eso es pura azúcar, eso es pura glucosa. 100 gramos de arroz es como si se metiera 10 cucharadas de azúcar. Entonces, cuando usted comienza a mirar cuáles son los alimentos que engordan, si usted mira los alimentos que hacen que la persona dispare su glucosa, pues el arroz, la harina, la avena, harina de maíz, la maicena, la farina, los cornflakes, los mueslis, los pancakes, ¿sí? Y todo lo que conlleve al tema que engorda, el arroz blanco, las papas, las habichuelas, los frijoles, el garbanzo, los glándules, el maíz, la batata, el ñame, la calabaza, el plátano verde, el arroz, las tortillas, el pañuelito. Entonces, ¿yo qué como? Eso iba a preguntarle. Y entonces, ¿no qué come? Y le pego aquí, entonces todo va a comer. Las frutas, las frutas también, mire, las ciruelas secas, las pasas, la sandía, el hígado, la piña, todas las frutas en almíbar son puro glucosa. La papaya, la guayaba, la banana, los melones, el cantalupe, el mango, el kiwi, los dátiles, las uvas, la naranja, la toronja, el melocotón, el albaricoque, la ciruela, todo esto aumenta de peso, aumenta la glucosa. Aparte que la fruta tiene azúcar y fructuosa, tiene las dos. Y cuando usted prepara jugo, pues peor. Y si miramos las bebidas, pues jugo de frutas, la cerveza, las bebidas alcohólicas, la leche de vaca, los cafés, tés endulzados y las malteadas, pues todo esto es lo que nos sube. La glucosa, la pizza, el chocolate, los dulces, los postres, los pasteles, las hamburguesas, los hot dogs, o sea, todo esto es lo que nos sube. Mejor dicho, me va a dejar usted sin comidita, hermano. No, coma más consciente. Carne, pollo, pescado, huevos, queso, verduras, todas las verdes, manzana y fresas, delicioso. Yogur griego, pan de almendra. Ahora, buscar alternativas de harinas que no sean maíz de trigo o maíz de, o la harina de maíz, la mazorga, o sea, buscar alternativas. Y cuando usted se come, usted se alimenta más nutritivamente, automáticamente su cuerpo va a recuperarse, va a llevar mejores procesos metabólicos y su cuerpo va a formar mejor energía, mejor reparación celular. Ahora, tenemos la solución, si usted tiene una enfermedad en este momento, o si quiere prevenirla, tenemos la solución. ¿A qué voy a preguntar? Cambia un poquito la nutrición y tenemos las gemas que le van a ayudar. Señoras y señoras, la Biblia dice, aquí voy a meter la Biblia un poco, que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Ciertamente, todo esto que hace referencia a nuestro conferencista es bueno, pero todo organizadito. ¿A dónde y cuál es el lugar que ocupan las gemas? Bueno, aquí viene... Históricamente o también para irse la presentando. Claro, aquí hay algo interesante, es que las gemas que tenemos nosotros aportan nutrientes que nos hacen falta. ¿Qué quiero decir? Muchas veces usted no... Usted cuando le da un antojo, no le da un antojo de brócoli. No. Usted no le da antojo de coliflor. Usted no le da antojo de un pedazo de carne o una porción de pollo. No, usted le da antojos de pan. Le da antoja de comidas refinadas, lo que le daña. ¿Y por qué es eso? Porque el carbohidrato hace un efecto de liberación de dopamina en su cerebro. Como droga. Como si fuera una droga, tal cual, porque le da placer. Usted un brownie y usted, ¡ay, qué rico el brownie! ¿Por qué? Porque tiene azúcar, tiene componentes que lo enferman a usted, tiene harina de trigo. Entonces, cuando usted es loco, lleva a su boca, hay un éxtasis cerebral. Ahora, usted se lo quiere comer, cómase un pedacito. Mire, las ganas duran cinco segundos. Pero es que usted come el pedacito y se termina comiendo todo el brownie. Y aparte de eso, le echa leche. Entonces, automáticamente está generando un desbalance metabólico. Bueno, hablemos ahora sí, oiga, gracias Andresito, hermano. Hablemos ahora sí del lugar que ocupan las gemas. Tengo conocimiento que es una tecnología, la última tecnología que existe en el mundo. Es como si usted ya, el cacharrito de celular que tiene, la flechita, llegase a cambiar usted de la flecha a un iPhone que va a salir ahora en septiembre, en este año, el iPhone 16 ya salió de 15. Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Estas gemas sanan? Bueno, las gemas aportan nutrientes a las células. Y el que hace el milagro, mire, señoras, señores, pastor, el que hace el milagro es su cuerpo. El Eterno lo mandó a usted perfecto. Pero nosotros somos los que nos dañamos con lo que comemos, que no dormimos, que no descansamos, que vivimos estresados, que perdemos las capacidades de recuperación, el efecto de la radiación, el efecto de la luz, el efecto de la luz, bueno, muchos aspectos. Y entramos en deuda en nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo pierde la habilidad de regenerarse y recuperarse. Entonces, mientras que usted duerme bien, come bien, elige qué guerras pelear, le entrega todo al Eterno, el camino se va abriendo. Ahora, si usted se acompaña con las gemas, las gemas le aportan nutrientes que usted casualmente no consume. Miremos, por ejemplo, el G.A.R. El G.A.R. contiene semillas de uva, contiene granada, contiene frambuesa y tiene más de 20 elementos el G.A.R. Que ayudan para el tema circulatorio y para prevenir el tema, para tratar el tema de la vinavarice, hipertensión, todo el tema circulatorio. Pero uno cuando consume granada, nunca. ¿Y este otro es el Slime? El Slime, mire, el Slime contiene jengibre, tiene cúrcuma, tiene espárrago. Uno cuando consume eso, nunca, nunca. Lo único que come es uno arroz, papa, yuca y plátano, no más, y huevo frito. ¿Y el Stop como que parece ahí? El Stop, este es un acetaminofén natural. El Stop ayuda a desinflamar y a calmar el dolor. En vez de consumir el acetaminofén, que daña, nosotros con el Stop tiene un beneficio a nivel de los componentes botánicos, ayuda a desinflamar y a quitar el dolor. Entonces contiene jengibre, cúrcuma, pimienta de cayena en polvo, contiene espárrago, tiene cereza, tiene frambuesa, y tiene una componencia en iones negativos y la melaza negra, que es una maravilla para el corazón. El que me gustó, aparte del primero que tomé yo, el normal. El normal, el normal es el especialista para la glucosa, es el especialista para las personas que tienen problemas de azúcar, problemas de cicatrización, problemas de circulación. Empieza a regular el proceso metabólico y todo lo que necesita la persona para recuperar su salud rápidamente. Hay dos clases de power, que significa poder. Poder de hombre y poder de mujer. El poder de hombre, cuando tenemos muchos disparos de insulina, automáticamente se comienza a dañar el cuerpo. Entonces cuando usted controla la insulina y el poder, el poder de la testosterona, fortalece el tema masculino, la próstata, vidas urinarias, y recupera el poder del hombre. Maneja el próstata también. También la próstata, el poder de hombre. El de mujer recompensa el desarreglo hormonal, el tema de los cólicos, de los biomas, de los quistes, cuando la persona tiene problemas de esas llegadas tan terribles, los dolores. Mire, dése la oportunidad de probar. Mejor dicho, pastor, yo quiero invitar a todos los que están acá presentes, escuchando este audio, que este es el momento para ayudar a sanar a muchas personas. Es el momento de ayudar a mejorar la salud de todo el mundo. No solamente con la alimentación, sino que tenemos coayudantes que nos pueden avanzar mucho más rápido y prevenir una enfermedad peor. Y si hay una persona que tenga una condición de enfermedad terrible, tenemos cómo ayudar. A pesar que son 18, vamos a darle a dos más, porque voy a dejar para último el mío este Grau. El Grau, el Grau tiene más de 320 antioxidantes. 320 antioxidantes. Claro, y aparte de eso, tiene gronsella negra, espinosa, tiene arándano, tiene aceituna, tiene arándano rojo, tiene cáscara de tomate, tiene gronsella negra, tiene ganoderma. Es excelente para fortalecer el sistema inmune. Es un inmunomodulador espectacular. Terminando con el mío, el que Dios usó para levantarme, o por lo menos el que estoy usando. El business. El beauty. Beauty. Belleza, belleza. Usted lo van a ver más bello, Pastor. El beauty hace un proceso de regeneración desde adentro hacia afuera, ya que activa los cuadros genéticos del cuerpo para la regeneración celular y automáticamente la persona se va a ver más bella. La piel, el cabello, las uñas, va a brillar como tal. Ahora, esto ayuda a regenerar las vías urinarias, los riñones, los pulmones. Esto es una maravilla, el beauty. Pero, pues, ¿qué hace esto? Tienen componentes botánicos que le dan nutrientes a la célula para que la célula trabaje, para que la célula se recupere y automáticamente comienza un proceso de reparación. Le estamos entregando a la célula el cemento, la arena, la gravilla, los ladrillos, la varilla, para que haga un buen proceso de construcción y reconstrucción a nivel celular y de esta manera la persona comienza a recuperarse. Ojo, alimentación y un poquito de gemas. Señoras y señoras, hoy Andrés, gracias, mi hermano. Qué bendición haberle tenido aquí a través de estos audios. De repente alguien va a opinar. Pastor y ahora naturista. Bueno, los hombres de Dios, esa fue en su labor. Muchas gracias, Andrés. Qué gusto haber compartido contigo. Un fuerte abrazo a la distancia a todos los que nos escucharon. La invitación. Démosle la oportunidad al cuerpo de repararse. Hay que hidratarnos, hay que tomar agua, hay que fortalecernos, hay que tener la necesidad. Y me gustaría, Pastor, para que en este audio quede este pedacito. Quiero que quede este pedacito para que lo tengan muy en cuenta. Es espectacular. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos pasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí. Ya los pone a trabajar. Treinta minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, ocho vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. Ocho vasos al día. Excelente, como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea. Ya dura bajar a la presión sanguínea. Dos volatones de para refrescar. Y uno que hidrate después de treinar. Un gran vaso antes de ir a la cama. Bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión. Evita infarto si ataca el corazón. Ocho vasos al día. Y lo que tienes que beber. Y dice, ocho vasos al día. Tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien. Y sucede, pastor, que nosotros no tomamos ocho vasos al día. Ahoras penas llegamos a uno. Y eso muchas veces ni quiera agua. Tomamos gaseosas, refrescos, todo endulzado, con glucosas, con azúcares. Pues, ¿qué le estamos dando a nuestro cuerpo? ¿Enfermedad? Señoras y señoras, esto está muy bueno. Cualquier de las cosas que usted quiera comunicarse con don Andrés o con este servidor, déjame su número, por favor. El suyo, el suyo. El mío. Es 310-482-0760. Lo repito. 310-482-0760. Bye, bye. Buen día. Bendiciones. Un millón de guerreros. El ejército del señor. Y vamos por el mundo entero. Y vamos por el mundo entero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.